Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 de la Rueda del Alfarero. Hoy estamos mirando a dos versículos, Lucas capítulo 9, versículo 1 a 2, que aunque son dos versículos no más, tienen principios claves para tener un ministerio exitoso en la sanidad. También se encuentra este pasaje en Mateo 10, 1, 5 a 42 y Marcos 6, 1 a 6. En este contexto, Jesús estaba enviando a sus discípulos al mundo para alcanzar el pueblo de Israel, pero sin estar distraído de las cosas mundanas. El Señor quiere un compromiso enfocado en la misión de predicar y mostrar el poder del reino de Dios. Voy a leer el pasaje. Y Jesús está en la última parte de su ministerio en Galilea. Pronto va a arrancar su ministerio en Judea, en el sur, pero ahora está en el norte. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay tres cosas clave para tener un ministerio fructífero en la sanidad. Y ellos son poder, autoridad y proclamación. La declaración del reino de Dios. La declaración de quién es Jesús. Aquí dice, habiendo reunido a los doce, en Mateo capítulo 10, versículo 1, en la reina Valera, dice que entonces llamando a sus doce discípulos. Eso nos muestra que los discípulos pertenecían a Jesús. Nosotros, tal como ellos, pertenecemos a Jesús. Él es el encargado. Él es el jefe. Él es el que da dirección a nuestros ministerios. Y tenemos que formar la disciplina de colaborar con lo que Él está haciendo o hacer lo que Él va a querer hacer. Y cuando estamos orando, siempre estoy tratando de discernir. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta situación cuando estoy orando por un enfermo? Entonces, después de reunir los doce, sus discípulos, les dio poder y autoridad. La palabra Dios significa una sola vez, una sola experiencia. Aunque sé que podemos pedir y deberíamos pedir para más poder y autoridad. Pero en este caso, fue un evento de una sola vez. Y la palabra poder es la palabra en griego dunamis. Y es la energía que cambia las cosas para que queden alineados con la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Dunamis en griego, en la Biblia, significa la energía que cambia las cosas para que queden alineadas con la voluntad de Dios. La palabra autoridad es la palabra exusia en griego. Y es el derecho de utilizar el poder que uno tiene. Eso es según el diccionario Vines. Importante que entendamos que tenemos que tener la energía, es el poder saliendo de nosotros así el enfermo. Pero también tenemos que entender la autoridad que tenemos para ministrar en el nombre de Jesús. Dice este versículo para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Se puede notar aquí que dice todos los demonios. No la mitad, no tres cuartos, pero todos. Y yo creo que Lucas estaba subrayando aquí que cuando él mencionó que Jesús decía eso, fue para enfatizar que no hay ninguna artimaña satánica que el Señor no puede derrotar. La palabra enfermedades es la palabra en griego nosos, que significa enfermedades físicas. En Mateo capítulo 10, versículo 1, también habla, además de enfermedades, habla de dolencias. Y esta palabra en original es malaquía, que significa enfermedades emocionales o psicológicas. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, nos muestra que Dios nos había dado poder para sanar personas con problemas físicos, problemas mentales y problemas espirituales. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. La palabra enviar es la palabra que muchos conocen, que es la palabra apostelo. Nosotros en inglés utilizamos o de esta palabra apostelo viene apóstol. Alguien enviado como mensajero autorizado para predicar el reino de Dios. Entonces enviados, pero enviados para hacer cual cosa, predicar y sanar. Ahí están las dos cosas. Entonces estamos proclamando, recuerden que poder, autoridad y proclamación son los tres elementos claves para tener un ministerio fructífero. Y al final proclamar cual cosa, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios realmente no es el cielo. El reino de Dios no es una iglesia, no es un lugar de súbditos. El reino de Dios es la autoridad de Dios actuando en las circunstancias humanas para traer las bendiciones del cielo a la tierra. Y son, por ejemplo, salvación, sanidad y liberación y bendiciones económicas, se puede decir, que el Señor quiere proveer para nosotros. ¿Cómo podemos aumentar entonces nuestra autoridad y poder? Uno es ayunar y orar. Según Lucas capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del desierto, dice que, perdón, capítulo 4, versículo 44. Que Él regresó. Perdón, pero es 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Entonces, Él regresó con Dunamis después de 40 días en el desierto. Entonces, ayunas y oración nos da más poder. Mateo 10, versículo 1, dice que Jesús llamó a sus discípulos para sí mismo. Mostrando que pertenecían a Él. Y esto está dando la idea de que con más intimidad, con más cercanía a Jesús, va a aumentar nuestra autoridad y nuestro poder. Y al final, proclamación. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que es lo que se conoce por la gran comisión, dice lo siguiente. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como Él recibió toda autoridad, Él ya puede enviarnos con esta misma autoridad. Quisiero orar para ustedes para que el Señor les ayude para aumentar su poder y su autoridad para ministrar sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te presento a mis amigos que están escuchando este video. Señor, yo oro para que tengan más fe, más poder y más autoridad para ministrar la sanidad del Señor en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, si quieren ver más episodios de la Rueda del Alfarero, pueden ir a nuestra cita de web, capaz.info, y van a ver más videos y también van a ver más testimonios de sanidad de lo que Dios había hecho a través de nuestro ministerio. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de la Rueda del Alfarero.